bien chicos esta vez les traigo un token que a mí me interesa bastante y que se está acumulando a compras a largo plazo realmente no se está haciendo ninguna posición de trading ni nada simplemente se está acumulando a muy largo plazo este es feg token como lo pueden ver aquí feg token tiene un proyecto bastante interesante que me interesa muchísimo en resumidas cuentas para quien no lo conoce es lo mismo que juniswap es lo mismo tiene su propio exchange descentralizado que sabemos que estos exchange descentralizado a comparación de coinbase de binance tú puedes tradear sin necesidad de ingresar tus datos ni registrarte en iniciar sesión únicamente conectando tu wallet ok entonces este es un exchange descentralizado más que lo que busca justamente es tener un token hiper deflacionario que quiere decir la inflación se produce cuando un objeto lo que sea se produce y se produce y se produce y hay mucho de eso por lo tanto vale menos no la deflacionario no decimos que bitcoin es deflacionario justamente porque bitcoin hay un total de bitcoins que son 21 millones y ya no se van a hacer más lo que hace que el valor de bitcoin aumente exponencialmente porque se empieza a volver muy valioso un activo que guarda valor y justamente tiene una cantidad limitada de unidades del mismo modo efecto que se crearon aproximadamente una cantidad creo que de cuatro trillones o cuatro trillones de tokens cuál es el punto desde la creación de efecto que hasta ahora ya se quemó la mitad del supply la mitad de token se quemaron completamente entonces fec tiene una estructura muy interesante que va a hacer que en el futuro las recompensas por staking defec sean una brutalidad ok entonces como pueden ver este token yo lo estoy guardando de forma muy personal se los comento de una vez es simplemente a muy largo plazo ok es como en su momento invertí en safemoon ahí están los vídeos que yo dije sabes que safemoon no lo voy a tocar en dos años no o sea ahí se va a quedar safemoon a ver qué hace lo mismo con con fec token me está dando zonas de entrada y simplemente voy a comprar voy a almacenar y lo vamos a dejar muchísimo tiempo ahí porque me gusta muchísimo el producto en el futuro se supone a la quema de tokens es ilimitada no hay un límite de la quema de tokens y cada por cada transacción que se hace se están que me y que me y que me tokens del supply ok entonces como decimos ya se quemó el 56 por ciento del suministro de defecto que es lo cual es una una locura ok entonces vámonos a gráfico como pueden ver este no es el gráfico de trading view que estamos acostumbrados simplemente porque trading view no tiene gráfico ok para mostrarnos el defecto así que les personalicé aquí este gráfico que nos da gate a yau y tenemos justamente a afecto que no que entonces coloque las medias móviles y podemos ver que la estructura de efecto que a todo el desastre que teníamos aquí bajista como lo podíamos ver bueno mejoró exponencialmente el gráfico y ya está empezando a agarrar forma y ya empezará a tener estructura tenemos que se empieza a respetar la media móvil de las 20 sesiones si hay una subida muy grande y esto se comenta varias veces después de una subida muy grande que poco común en un activo es natural que vengamos a buscar la media móvil de las 50 sesiones por salud de la tendencia alcista para que el precio busque dinero en la parte baja y pueda continuar con su vida entonces justamente vemos que el activo aquí está aguantando efecto que me está aguantando y haciendo mecha sobre la media móvil de las 50 sesiones y yo había añadido posiciones aquí al ver este rebote en la media móvil y aquí más como digo se están agregando más posiciones yo estoy agregando más ve que lo que en sí se dispara ese efecto que ni a ti te gusta mucho la ganancia que estás obteniendo bueno no puedo poner marcas en este gráfico o creo que sí aunque y si las puedo poner si a ti te gusta muchísimo el movimiento de efecto que bueno pues en esa zona podrías buscar una toma de ganancias es complicado decir el número exacto en el que hay que salir porque son demasiados cerros pero en este cuerpo de vela no se buscaría salir si es que llevas muchas posiciones y si tú ya de por sí quieres llevar simplemente una porción de trading y llegando a esa zona quieres obtener ese dinero y pasarla a otro lado que te parezca más atractivo ok de momento esta zona que está aguantando bastante bien efecto que me gusta bastante y se añado un poquito más de posiciones y decidiese caer efecto que bueno se irá comentando en qué otras zonas se van añadiendo posiciones justamente para el que quiera comprar esas posiciones a largo plazo por ahí hay un proyecto digo la estructura de efecto que en es interesante el way pepper de efecto que en se los voy a decir sin ocultarme nada directo a lo que vinimos y es que efecto token espera el exchange que cuando llegue a las al billón de dólares diario en transacciones dentro de su exchange a los que están haciendo staking es decir los que aproximadamente efecto que en espera que claramente el valor de su token suba cuando eso ocurra y que el token valga muchísimo más cuando se siga esa quema del suministro y aparte vayan llegando los inversores con su dinero y más aparte cuando lleguemos a ese billón de transacciones diarias dentro del exchange de efecto que en que puede llegar en muchísimos años en el mundo cripto muchos años a veces son semanas o meses para las personas que tienen un un trillón de tokens de efecto aproximadamente al año se les va a devolver que estén haciendo staking únicamente staking aproximadamente 43 mil 45 mil dólares que se les van a regresar por hacer staking ok y de ahí las personas que tengan 10 trillones de tokens que sinceramente creo que un trillón de tokens son como 30 dólares al precio actual que está feg este 10 trillones serían aproximadamente 250 mil dólares que espera feg justamente regresar de dinero porque porque están congelando la liquidez están congelando el dinero con cada transacción que se hace se cobra algún tipo de impuesto y ese impuesto es pasado justamente a poder dar esas recompensas ok entonces lo único que te pide el proyecto es que holdes y se acabó no como eilón como quizás saitama como quizás otros proyectos que están allá afuera simplemente holde a los y déjalo ser no que sabemos que en el mundo cripto tenemos grandes sorpresas en tres meses en dos semanas en dos días seis meses pero simplemente vemos que se puede hacer bastante entonces me gusta mucho el proyecto por esos motivos allá les di un poquito de fundamento al por qué se tienen la mira afecto quien y por qué se está haciendo esta entrada y bueno son entradas para quedarse ahí mucho tiempo ok entonces espero mucho que les haya gustado un saludo